Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, muchas gracias, muy amable Lente Regional, aquí estamos haciendo un ejercicio de articulación, después de seis meses de trabajar con empresarios que han brindado posibilidades de empleo a personas con discapacidad, muchas discapacidades diferentes y a personas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Esta es una fase donde ya hacemos un reconocimiento por ese compromiso social, por esa política de inclusión social laboral y porque están comprometidos a cerrar las brechas para la empleabilidad. Aquí se articula en este proyecto la unidad para las víctimas, Dirección Territorial Caquetahuila, el Ministerio del Trabajo, la DIAM, la Universidad de la Amazonía y la Agencia de Cooperación GIZ del gobierno alemán y la USAID y la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Alzate, en ese orden de ideas, ¿cuántas personas están haciendo parte de este proceso? Bien, como empresarios hemos venido estimulando a cerca de 35 empresarios y personas víctimas del conflicto armado con discapacidad, más o menos unas 25 personas y personas víctimas de violencia sexual y unas 32 mujeres que están siendo articuladas en este proceso. Esta noche estamos haciéndoles reconocimiento a 13 empresarios que ya vincularon personas con discapacidad o personas víctimas de violencia sexual. ¿Aspiran ustedes a ampliar esa cobertura también, tanto en el número de empresarios que quieren apoyar este proceso y en el número de personas afectadas por el conflicto armado? Claro que sí. Lo que hemos encontrado es que los empresarios en el departamento del Caquetá, en la medida de sus posibilidades, realmente están asumiendo un compromiso por vincular personas con altos niveles de vulnerabilidad. Y eso es a destacar. Realmente poco lo vemos en todo el país, este tipo de disposición del sector empresarial. Y el mensaje es ese, precisamente, encontrar otras vías y otros mecanismos para que se puedan vincular personas con discapacidad o personas víctimas de violencia sexual. Les estamos indicando que, además, hay exenciones tributarias. Digamos, el gobierno colombiano le estimula al empresario por cada trabajador con discapacidad o por cada trabajador con víctima de violencia sexual, lo estimula con deducciones e impuestos. O sea, es un gana-gana, es una gran ventaja para todos. Ese es el ejercicio. Antonio Alzate, coordinador de la OIM en el departamento del Caquetá. Gracias por atendernos en Lente Regional. Este tipo de iniciativa, ya lo ha explicado él, beneficia a estos empresarios porque, de cierta manera, es un gana-gana, generan empleo, pero al mismo tiempo, pues, buscan beneficios del gobierno nacional. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. Pero, ¿comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne ilegal, una campaña de Cofema S.A.